Así que tú, persona que estás viendo este video, por favor, nunca jamás en la vida vayas a comprar este teléfono, no lo compres, es más que ni siquiera te pase por la mente comprarlo, no importa el precio que tenga, no lo compres, es una basura. Se descompuso mi teléfono y me dispuse a ir a la tienda a comprar uno, y encontré el Samsung A01 Core. Sinceramente yo lo tomé porque dije, pues es Samsung, lo voy a comprar. Supuse que no podría ser peor que el Samsung Grand Prime. Estaba totalmente convencido que no podía ser peor que el Samsung Grand Prime. Así que tú, persona que estás viendo este video, por favor, nunca jamás en la vida vayas a comprar este teléfono, no lo compres, es más que ni siquiera te pase por la mente comprarlo, no importa el precio que tenga, no lo compres, es una basura. Además de tener un montón de aplicaciones, pero aplicaciones sin ningún sentido, que no sirven para nada. Yo sinceramente lo tomé sin ver cuánta RAM tenía, y lamentablemente cuando ya lo compré me di cuenta que solo tenía 1 GB de RAM. Probablemente estarás pensando, bueno, entonces, ¿de qué te quejas? Es un teléfono que de antemano sabes que es. Lo sorprendente es que es un teléfono que no es, se supone que es una marca Samsung. Yo esperaba que tuviera algo, algo especial, algo diferente, algo Samsung. Pero lamentablemente este teléfono fácilmente podría ser inferior a un Alcatel, a un Lanix. Incluso un Blue podría ser mejor que este teléfono. Este teléfono es pésimo, súper pésimo. Apenas lo encendí, ya estaba lagueado. Incluso ni siquiera puede abrir la Play Store, mira cómo tira lag. No esperen tener un teléfono rápido, no lo van a encontrar. Este teléfono sufre de demasiados lags. Si lo que quieres es un teléfono para jugar videojuegos, esta no es la opción. Este teléfono solamente sirve para llamadas y mensajes, Facebook, Whatsapp, pero no para otras cosas. Solamente para eso es un teléfono demasiado básico, extremadamente básico. Incluso podría decir que un Alcatel o un Blue o un Lanix tienen cosas mucho mejores. Incluso un ZTE, me arrepiento de no haber comprado un ZTE. Este teléfono está súper bajo. Al momento de ser marca Samsung, uno espera que algo, algo a detener. No puede ser tan malo, pero este teléfono sobrepasa los límites de inferioridad. Está por debajo, por muy debajo de cualquier otro teléfono. No tiene nada que ver, pero incluso no vas a encontrar Call of Duty aquí. Se laguea con TikTok. Se laguea con TikTok. Si se laguea con TikTok, imagínense con otras aplicaciones. Ah, por cierto, obviamente tampoco trae la aplicación de Samsung Music. No vas a poder escuchar tus canciones. Literalmente te quieren obligar a descargar Spotify. Otra cosa, olvídense de tener un fondo de pantalla y un fondo de bloqueo. Porque no puedes tener uno diferente. Tiene que ser el mismo, el de bloqueo, que el fondo de pantalla. No puedes cambiarlo. Por si esperaban cambiarlo, pues no, no van a poder. La galería está en live. El internet también está en live. No venía con YouTube instalado. Solamente venía con YouTube Go. Así que ya te estarás imaginando qué clase de basura es esto. Por favor, si estás viendo este video antes de comprar el teléfono, no lo vayas a comprar. Es la peor opción que pueda haber. Digo, si vas a pagar por un teléfono, paga por uno que sirva. Y al precio en el que está este teléfono, pudieras comprar un teléfono de mucha mejor calidad. Ya sea ZTE, Blue, Alcatel, yo qué sé. Pero este teléfono es una basura. No entiendo Samsung y qué estaba pensando al hacerlo. Sinceramente, yo esperaba más de este teléfono. No esperaba mucho, pero pues tampoco esperaba que fuera una completa basura. O sea, yo cometí un error y quisiera que ese error sirviera para las demás personas. Por favor, no compren este teléfono. Es una completa basura. Inclusive, para lo básico, es demasiado, demasiado inferior. No lo vayan a comprar. No vayan a cometer el error que yo cometí. ¿Qué hay un unboxing? No vienen los audífonos. Solamente viene con cargador. Por si esperaban audífonos, no, no viene en audífonos. Y este es el cargador. Sí, así es. Este cargador es del celular. Aunque pareciera que es el cargador de hace unos 6, 7 años. No, no, no. Este es el cargador que viene con el celular. Un cargador que ni es carga rápida, ni es inalámbrico. Una completa basura. Sería bastante bueno que este video lo estuvieran viendo antes de comprar este teléfono. Pero lamentablemente es 100% probable que este video lo estés viendo después de haberlo comprado. Nada.